Menciono aquí que el centro se me empieza a mí. ¿Cómo se va? El centro, ¿cómo se va al centro? El centro de todos los seres entiendidos. Por supuesto que tengo un centro de la ferromatina. Tengo claro que es un centro de la ferromatina. Pero el centro de la ferromatina es un centro de la ferromatina. No estoy seguro, pero no creo que sea un centro. Pero sí que tengo claro que es un centro de la ferromatina. Y esto es para el beneficio de todos los seres entiendidos. Por tanto, este centro es para todos los seres entiendidos. Entonces, el centro es un papel muy importante para el mundo de la paz. El centro es un centro. En simple way speaking, en simple way speaking, most people in the world, the medical center center, there are many different types of centers. You know, yoga center, there are many different types of centers. What are the centers? Kung Fu. Kung Fu centers. Kung Fu. The medical center centre centre, those mountains, many medical centers. Working here at the medical center, there are many medical centers, it's not a center for just breathing. It's not a center for just breathing. Breathing in and out. Entonces, diciéndolo de un modo simple Este es un centro de meditación Hablando de centros de meditación hay muchos tipos En general hay muchos tipos de centros Hay centros de yoga, hay otros para Kung Fu Entonces hay muchos tipos distintos Y también dentro de los centros de meditación hay muchos Pero aquí estamos hablando de un centro de meditación Que no es solo para respirar, inspirar y respirar, dentro y fuera Sí, sí Quizás no es un centro de meditación No es un centro de meditación Es solo para vivir la vida Conciencia de meditación No es un centro de meditación No es un centro de meditación No es un centro de meditación Pero que no es solo el de respirar dentro y afuera Y que quiera aclarar ese punto Porque no es simplemente concentrarse en la respiración Y hacer esta práctica de respirar O centrarse en la barriga Como se hincha y se deshincha una y otra vez No es una存在 Just watching Barely go inside Just watching Just watching Walking Something similar Just for that Spend the whole life Just for that that it does have some negative emotional mind during that time arise to distract the mind. You see, when you maintain breath, it distracts the mind from the able to distract the mind, o el objeto de la sangre, 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 de la sangre. Pero entonces, desde el pangtaya, no puedes, solo, en la vida, y no puedes ganar. No puedes ganar la mente. entonces dice el coche que no podemos pasar toda la vida con eso solo observando como la barriga se hincha y se deshincha porque si que es verdad que con las con este tipo de meditación en la respiración tan solo las mentes negativas las emociones negativas al respirar distrae la mente de los objetos por ejemplo del odio o del objeto que genera la mente dolorosa del deseo del apego entonces con la meditación la respiración ayuda pero con solo eso con solo observar el respirar utilizar nuestra vida solo en eso no ayuda a desarrollar la mente en el camino de la respiración de la respiración de la respiración Gracias. 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 So we compare to the human beings. Gracias. Gracias. Practice kindness to the animals. To everyone. And so, with compassion, a loving heart, your action, to practice kindness to others, to respect others, and tolerance and forgiveness, tolerance and forgiveness. for others who harm you, that you have that. or forgiveness the center which is how to develop compassion so this education is not taught pero no está en un universidad, no está en una escuela, no está en una clase,ende en una escuela, Therefore, even the people who have many other educations they learned, received from university, college, schools, starting from kindergarten. por qué, aunque hay otras educes, pero lo que hacen la vida Fue de problemas para ellos mismos. Y se destructe a los mundos, los jóvenes, se violen, como por ejemplo, unos años atrás, en los Estados Unidos, pequeños niños mataron a las personas con gunas. Y se desastres, se desastres, se desastres. y se siente mucho desatisfecho y desatisfecho y desatisfecho. Y harme otros, harme el mundo. Así que si hay compasión en el corazón de la gente, No matter how many guns, no matter how many guns that they have in the world, how many atomic bomb that there is in the world, they cannot harm. They cannot harm the world. They cannot harm the people. If a people's minds if there's compassion, then there's good harmắtings. So she don't become dangerous or harmful, but if there is no compassion, Entonces, si no tienes a gun, si no tienes a gun, tu mente es muy difícil de destruir tu vida, pero es muy difícil de destruir tu vida. Entonces, también hay muchas sentencias. en la vida, en la vida, en la vida. Así que, ¿sí? Seguimos a la vida de mi alma, de mi alma, de mi alma, de mi alma, de mi alma. ¿Vale? ¿Qué es lo que uno puede manipular y dar un vero y dar un vero y dar un vero y dar un vero y dar un vero. ¿Qué es lo que uno puede manipular y dar un vero y dar un vero y dar un vero? ¿Qué es lo que uno puede manipular y dar un vero 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 y dar un vero. indiferentes o desconocidas, hacia todos los seres, a los animales, a todos. Entonces es tratarlos con compasión, con un corazón amoroso. Es practicar la amabilidad, la tolerancia y el perdón hacia aquellos que te dañan. Entonces ser capaz de perdonarles. El centro que te da estas enseñanzas de cómo desarrollar la compasión y el amor bondadoso. Porque esta educación no se enseña en las universidades, en las escuelas, etc. Por tanto, incluso la gente que tiene esa buena educación de escuelas, universidades, desde el principio, incluso desde las guarderías, aunque tienen todos estos estudios y todas sus licenciaturas y demás, su vida está llena de problemas y se convierten también en algo destructivo en el mundo, con mucha violencia. Como hace años, por ejemplo, en Estados Unidos, ya unos niños mataron a mucha gente con una pistola. Entonces, es porque si no se tiene esa educación, mucha gente genera esa violencia o están insatisfechos, infelices con sus vidas. Incluso los niños contra la familia, no tienen todos estos sentimientos contra la familia. Entonces, la vida se hace algo descontrolado y violento y se dañan a sí mismos, a los demás y en general al mundo. Entonces, si hubiese compasión, si hay compasión en el corazón de la gente, por muchas bombas atómicas y pistolas que existieran, no podrían dañar a los demás, no podríamos dañar a las personas si hay compasión. Porque si no hay compasión, si hay compasión, perdón, ese arma no es peligrosa, no es dañina. Pero si no hay compasión, aun sin esa pistola, debido a tu mente, se vuelve algo dañino. Se vuelve algo dañino hacia ti y hacia los demás, debido a la ignorancia, al enfado, a los celos, a la mente insatisfecha, entonces incluso la mente insatisfecha del apego, etc. Se puede dañar a muchos seres y a través tanto de nuestro cuerpo, de nuestra habla y de nuestra mente, llegamos a dañar a los seres. Por ejemplo, una persona que tiene ese poder, esa capacidad para manipular a los demás, y que tiene la filosofía errónea, no tiene el buen corazón, si tiene ese poder con la palabra, y lo que dice Rinpoche es como ese pensamiento supersticioso, una filosofía errónea, puede a través de su manipulación transmitir ese pensamiento a tantas personas, tantos millones en el mundo.